Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladona. Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. En el día de hoy quiero darles algunas ideas que pueden tener en cuenta cuando están iniciando dentro de la Wicca o dentro de la brujería en general y no es que estemos con mucho dinero por ahí. Esto es una inquietud que he visto muchísimo porque no nos digamos mentira. La Wicca es una de las tradiciones mágicas que por ahí tiene varios elementos sobre el altar o distintas herramientas y cuando se está iniciando somos practicantes ya sea solitarios o principiantes incluso incluso creemos que es necesario tener todas sobre el altar o que hay que comprarlas y en vez de ser una libertad este camino viene a convertirse en una carga. Primero, y no solamente en la Wicca, también no sé si se han dado cuenta que dentro de lo que sería el New Age, dentro de las prácticas modernas, es como que está mucho el pensamiento consumista, el gastar, el comprar, el tienes que tener esto si no tienes la piedra tal, si no tienes el atame de tal forma, si no tienes tal vela, no puedes hacer tus prácticas y demás y nos han construido un pensamiento muy consumista incluso para aquellas personas que estamos dentro de la brujería y dentro de religiones con bases paganas. Primero, tenemos que tener en cuenta que las brujas de antaño, las brujas del antiguo arte no utilizaban la cantidad de herramientas y de cosas que nosotros como brujos y brujas modernas utilizamos utilizaban pocas herramientas, es más, utilizaban eran los elementos que les daba la naturaleza por ejemplo, el mismo cuchillo con el que básicamente hacían algunas preparaciones, algunas cosas, incluso de alimento era el mismo a veces que utilizaba dentro de la magia porque pongámonos a pensar, muchas veces brujas antiguas no tenían la facilidad que tenemos hoy en día de tener un cuchillo para esto, un cuchillo para otro, un cuchillo para otro Los calderos, los míticos y simbólicos calderos, eran utilizados a veces por varios grupos de brujas o la misma bruja utilizaba ese caldero para todos sus preparados en general no es que tenía un caldero para tal cosa, un caldero para la otra y para la otra las piedras y los elementos que utilizaban para trazar el círculo en la naturaleza eran piedras que estaban en la naturaleza incluso la forma de crear los amuletos, los talismanes eran también con ramas, hojas, flores las piedras que a veces creemos que las únicas que tienen energía o tienen poder son los cuarzos, las gemas y no, las piedras que también están en la naturaleza tienen un espíritu que tiene conexión con la tierra tiene cualidades, tiene poderes, tiene energía por tanto puede ayudarnos en nuestras intenciones mágicas también podemos utilizarla como amuletos trazar nuestros amuletos ahí, nuestros simbolismos y si no tenemos para comprar un cuarzo, una gema, una piedra de la naturaleza también puede cumplir la misma función entonces, siempre les digo y siempre el contexto de la misma persona a las brujitas que están iniciando y me preguntan ah, no tengo dinero para esto no gaste dinero en cosas si no tienes, si lo puedes utilizar primero para comer para comprar cosas que sí verdaderamente sean imprescindibles en el sentido de que las cosas dentro de la magia las herramientas dentro de la magia también las puedes construir tú las puedes tomar, como decía, de la naturaleza las puedes crear y estas herramientas y objetos van a llegar poco a poco yo sé que cuando iniciamos queremos tener todo porque yo me acuerdo que cuando inicié dentro de la Wicca que me comenzaba a leer acerca de todos los elementos que hay que tener sobre el altar y demás y yo comencé a hacer una lista y comenzaba a comprar y a veces gastaba más de lo que debía gastar en mi sueldo porque en ese momento primero comencé adolescente y después cuando comencé a trabajar el sueldo que ganaba no era suficiente entonces me sentía como un poco ansiosa y a su vez me entristecía el hecho de que yo veía altares preciosísimos con un montón de elementos con un montón de herramientas y yo decía ay, yo quiero el mismo yo lo quiero igual y te das cuenta de que esas cosas no son tan importantes dentro de las prácticas mágicas no son tan importantes para tu poder tener conexión con los dioses seguir tu camino espiritual hoy en día tengo ya muchos años imagínense yo comencé alrededor de los 16, 17 años dentro de la Wicca hoy tengo 33 años no voy a decir que todo mi camino desde los 15, 16 fue Wicca, Wicca, Wicca porque hubo momentos en que uno entra como esa confusión espiritual pero tengo un montón de tiempo hasta mis 36 años si se dan cuenta mis altares son de la cosa más sencilla y van a ver objetos de la naturaleza objetos que me han regalado objetos que yo misma he creado por lo menos mi estatuilla de ser nunos fue creada la hice en arcilla gracias a los dioses que por ahí tengo un poco de habilidad con este tipo de cosas no digo que si uy que bruto como hace pero por ahí la he hecho en arcilla y no he gastado en una estatuilla esta estatuilla de Kate es muy nueva ni siquiera tiene un año porque antes tenía una estatuilla que había creado yo ya después si quieren les muestro cómo ha sido la evolución de mi altar en otro video y ahora estoy creando otra deidad que estoy esperando que se seque mejor que es esta donde voy a crear a Oshun que después les muestro cómo queda el proceso les muestro en Instagram cuando ya la arme toda pero he buscado la forma a pesar de que hoy en día no es que como tiene Anita dinero y demás como le sobra no pero si si económicamente podría comprar una estatuilla pero siento también de que tenemos que volcarnos mucho a la conexión misma con la deidad desde la construcción de su estatilla puede ser que no nos quede perfecta puede ser que para ojos de la afuera quede medio feita porque la gente es así critica solamente por criticar pero acá no se trata solamente de estética se trata de la conexión que vas estableciendo con la deidad desde el punto cero en el que construyes su estatilla en el que con tus manos le das vida a esa a esa energía que va a estar en tu altar también si por ahí tú dices Anita no tengo mucha habilidad para crear una estatuilla con barro puedes también buscar dos piedras que es una actividad que se las es una de las primeras actividades que le sugiero a las chicas cuando comienzan a estudiar Wicca conmigo dentro de la escuela que tomen dos piedras de la naturaleza pidiendo permiso a la naturaleza y que pinten el símbolo del dios y de la diosa y ahí están sus representaciones de la energía sagrada femenina y la energía sagrada masculina del dios y la diosa o también puedes imprimir una imagen una representación del dios y la diosa y luego colocarla en un portarretrato y ahí haces una representación de los dioses puedes dibujarlos si tienes habilidad de dibujar dibujalos también entonces poco a poco van llegando las herramientas por lo menos el caso de el átame yo hoy en día a ver acá tengo este átame que es de occidiana que lo compré cuando estuve de visita en México y también es nuevo les digo que es nuevo porque cuando yo inicié también compré un cuchillo normal que nos dicen que no debe tener filo ninguna de las hojas del cuchillo pero dije bueno los átame estaban carísimos no podría comprar un átame así de piedra y este porque básicamente me dijeron compralo te gusta compralo 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 básicamente Marcos que bueno que ya saben que es mi pareja me dijo pero si te gusta cómpralo cómpralo y es que así en muchas cosas me dice pero cómpralo 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 porque a veces no sé si es un poco la conciencia del ahorro de las personas que nos por ahí nos ha costado mucho conseguir lo que tenemos y trabajar muy duro por lo que queremos que nos cuesta incluso a veces gastar en cosas pero les digo que ahora a mis 33 años estoy cambiando un poco ese concepto de comprar cosas de adquirir y demás y poco a poco he ido como les digo obteniendo las herramientas pero cuando yo inicié era un cuchillo totalmente normal lo que hice fue que en el mango lo pinté de negro y dibujé simbolismos y lo consagré el pentáculo miren este pentáculo a ver escate discúlpame lo dibujé yo misma es un pedazo de madera bueno acá tengo dibujado otros este círculo que es para una práctica pero es un círculo de madera que compré en una artística que me costó bastante económico y le dibujé el pentáculo y ya tengo mi pentáculo le falta un poco de barniz pero quiero retocarles un poco la pintura blanca y es así como ustedes van a ir adquiriendo sus herramientas sus cosas no se desesperen todo llega un altar incluso se los digo un altar incluso puede ser una maceta con unas cuatro piedritas una en cada lado representando los cuatro elementos y una velita de estas chiquiticas a su lado o dos velitas una representando al dios una representando a la diosa y ya tienen ustedes un altar no tienen que gastar un montón y más también si tienen que mantener su práctica escondida porque su familia o las personas con las cuales conviven no comparten su misma creencia y tienen dificultades ahí en cuanto a espiritualidad entonces no hay excusa para no digamos no transitar este camino con libertad lejos del pensamiento consumista de que tengo que tener un millón de cosas lo mismo pasa con las hierbas a veces quisiéramos tener un montón de hierbas se dan cuenta yo trabajo mucho con hierbas y en el lugar en el que estoy ahora estamos hace muy mudado hace relativamente muy poco y tengo una cantidad de hierbas muy poquitas que son las que más utilizo hasta que pueda traer las otras hierbas que tengo en otro espacio que si son bastantes entonces como me estoy acomodando entonces solamente tengo las que voy necesitando entonces para qué voy a tener un montón gigante y cantidad de hierbas si con estas que tengo acá y más otras que tengo en otra parte puedo trabajar puedo enseñar y puedo conectar con sus espíritus ya diferentes cuando voy a naturaleza y conecto con ellas desde la naturaleza que es el espacio en el que todos deberíamos conectar con las plantas con las hierbas y los espíritus de las hierbas pero utilizo o tengo las que más utilizo o con las que más estoy trabajando últimamente y ustedes también pueden hacer lo mismo lo que yo recomiendo si es que no puedes tener muchas hierbas o no puedes comprar muchas hierbas puedes elegir cuatro hierbas una hierba de elemento agua ay me voy apoyando una hierba de elemento agua una hierba de elemento aire una hierba de elemento fuego y una hierba de elemento tierra si no estoy mal si la dije agua fuego tierra aire esas cuatro hierbas y van a ver que las hierbas de elemento agua van a estar relacionadas al mundo emocional a la sarte a la intuición va a estar relacionada a las prácticas oraculares a los elementos tierra van a estar asociadas a la tierra a la tierra a lo material a la abundancia a la fertilidad a la prosperidad a los elementos fuegos a la transmutación al poder a la energía a la vitalidad mientras que las de elemento aire van a estar relacionadas a el pensamiento al psiquismo a la educación a la comunicación con los dioses y demás entonces ustedes si no pueden tener mucha eligen una hierba por cada elemento y pueden aplicarla en las distintas intenciones y poco a poco van a llegar también cuando por ahí tengan el espacio o tengan la oportunidad de tener varias hierbas utilizar varias hierbas en cuanto a aceites uno de los aceites que yo más recomiendo es el aceite de oliva el aceite de girasol el aceite de germen de trigo el aceite de aguacate el aceite de coco pero en especial el aceite de oliva porque este aceite va a reemplazar cualquier aceite en el caso de las velas también que muchas veces hay que tener velas de tal color para realizar las prácticas necesito esta la roja la verde si no puedes comprar velas de colores no puedes tener gran variedad puedes utilizar las velas blancas no importa la intención porque las velas blancas pueden digamos reemplazar cualquier color dentro de la magia con velas entonces una vela blanca está bien si no puedes comprar de estas velas así cilindradas pero tienes la capacidad para comprar esta estas también van a servir en la misma función entonces básicamente como les digo utilicen los elementos de su día a día para transformarlos y tenerlas sobre el altar o adaptarlas a tus prácticas mágicas o pueden acudir a la naturaleza para crear sus herramientas por ejemplo el pentáculo lo podrían crear con ramas de árboles y crear el pentáculo entonces creo que tenemos que quitarnos mucho como les dije al principio del video ese pensamiento consumista aquí tengo que tener muchas cosas para poder realizar magia las antiguas brujas no utilizaban muchos elementos a veces vemos rituales muy sencillos puestos sobre el altar los vemos en imágenes y videos y decimos ay mira que sencillo y si vemos un altar con un montón de cosas decimos uy si un ritual super poderoso y de seguro esa es una gran bruja ni no no te vas a dar cuenta que a veces la magia entre más sencilla entre más conectada con la naturaleza y menos elementos sobre un altar bueno también depende de la práctica y del practicante y del brujo pero el hecho de que hayan pocas herramientas pocos elementos en un altar para realizar magia no quiere decir que vaya a tener poca efectividad o tener muchos elementos sobre un altar va a tener más efectividad todo depende también de la intención del brujo de cómo transmite su energía cómo también transmite las energías a esas cada una de esas herramientas para lograr el propósito que está buscando a través de ese ritual entonces como les digo hay que quitarnos un poco ese pensamiento hay que vivir con más libertad la magia hay que vivir con más libertad puntualmente la ubica y no nos dejemos llevar por las imágenes que vemos en pinterest el ideal de brujo de bruja cómo se supone que tiene que ser un brujo cómo se supone que tiene que ser una bruja porque así como vemos la vida de influencer que la gente dice wow yo quiero esa misma vida y mira ese auto mira la ropa en el caso de la bruja mira ese altar mira ese atam pasa lo mismo idealizamos tanto una imagen o cómo se tiene que vestir una bruja no ya me he visto así porque en realidad a mí me gusta pero hay personas que realmente quieren ese prototipo de vestirse medio oscuro medio gótico o con el sombrero o los vestidos largos negros porque tienen ese ideal de bruja pero también puedes utilizar una camiseta de básquetbol unos tenis una sudadera y sigues siendo bruja igual la ropa la apariencia no te vas digamos decir si eres bruja o no vamos a quitarnos mucho esa romantización esa idealización de lo que vemos en las redes sociales y comencemos a vivir con más libertad la magia y la conexión con los dioses porque de nada sirve la estética o la cantidad de elementos si no tengo ni conexión con los dioses ni conexión con la naturaleza ni respeto a los espíritus de las plantas de las hierbas y simplemente es estética o muestra que eso pasa mucho en las redes sociales mucho de los brujos que ustedes ven en redes sociales es más estética que espiritualidad entonces de nada sirve vivir de apariencia si no estamos viviendo y siendo coherentes con lo que sentimos con lo que creemos y sobre todo no nos estamos engañando a los dioses que nos conocen y saben que lo que estamos mostrando o lo que se ve detrás de una pantalla no es real es lo mismo como les decía con los influencers muestran tantas cosas hermosas que a todos nos gustaría no a quien no le gustaría tener una vida así pero a la final detrás de esas cámaras muchas de esas cosas no son reales y simplemente son puestas en escena entonces no digamos traslademos ese tipo de idealizaciones a la magia a la wicca a la brujería y vivamos de una forma más diferente más natural obviamente somos brujos modernos y vamos a seguir con nuestros celulares nuestras computadoras nuestros lujos en casa pero vayamos más a la naturaleza vivamos más sueltos más libres y lejos de de todo ese peso que nos ha puesto el capitalismo que nos ha puesto el consumismo como tal así que bueno brujitos y brujitas espero que les haya gustado este video cuéntenme qué opinan sobre este tema cómo viven ustedes la espiritualidad la wicca cómo hacen para conseguir sus herramientas si las compran si las crean está interesante saber si son nuevos en este canal no se vayan sin antes suscribirse darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video y no se pierdan todo el contenido que subo todos los días por la pestaña comunidad los reel perdón los short en realidad los short todos los posts que subo por la pestaña comunidad acerca de prácticas consejos mágicos y recuerden que también está habilitado la pestañita que pueden darle miembros y pueden acceder también a los videos que solamente subo para los miembros del canal un besito grande y nos vemos hasta la próxima en Belladonna sabemos cuán importante es para ti poder seguir aprendiendo más de este camino mágico es por ello que hemos creado una serie de textos que te pueden ayudar a profundizar en estos conocimientos si quieres adquirir estos libros puedes comprarlos a través de Amazon y Smashbook en la descripción de este video y en el comentario fijado te voy a estar dejando los links para que puedas ir y realizar tu compra de este Video en el caso **** en el 8 gracias y se оки esos